Hola, como yo les dije, ha pasado muchos meses y no he subido la serie, la parte 5, bueno, la serie 5 de Pesca XD. ¿Se acuerdan? Y ya ha cambiado el juego, nuestras casas son chiquitas y necesitábamos que sea de noche. Vamos a hacer muchas cosas, vamos a coger una mascota, de todo. Dice, ah, y tengo otro regalo increíble para ti, es un pet pot, pronto una mascota nacerá allí. Vamos a ver, mascota. Vamos a abrir ahora. Es un gato. Ojalá. Es un gatito. Es un gatito, nos sigue. Ya voy a tener otra casa. Vamos a decorar la casa porque esta es nueva actualización, espero que no les dé risa unas casas, mi casa que es tan chiquita. Que todas las casas son, son chiquitas. Vamos a ver. Vamos a ver por este lado como hay actualizaciones. Ok, no hay nada al parecer. Vamos a ver. 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 Revela una mascota. Te oíste en el igual. Wow. Revele una mascota allá. ¿Qué es esto? Esta aplicación muestra tu avance de N, P, K, X, T y te da C recompensas de... Mascota, estilo de vida, casas solo debes juntar a tu manera y sube de nivel. ¡Ah, aquí es! Compra una cosa. Vamos a... Espera, Lola, pausa. Miren las chiquititas, chiquititas. Aquí están levantando mi prima. ¡Chiquititas! Bueno, ahora las vamos a decorar. Electro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a jugar videojuegos. Vamos a jugar videojuegos. Vamos a jugar videojuegos. ¡Pero si no hay nada! ¡No hay nada para comer! ¿Qué es esto? ¡Qué es esto? ¡Esto es lo que veo! Esto es lo que veo. ¡Estoy esperando un brazo! ¡Ay, chicos! Me quedé. Estuve me estaba dando las manos. Disculpen Por favor Nunca ganar o primero Los que ganan primero son trato Ay, corre, corre, corre Corre, corre, como me llamo Corre, Daniel, corre, Daniel Corre, Daniel, corre, Daniel ¿Por qué? Ay, no Voy a perder tiempo Ok, corre, corre Corre, el baile no está haciendo perder No, 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 no No, 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 no No de una mía, si no se escriban mías Ay, corre, yo le gano, yo le gano ¡Porfa! Ay Ya no gané primero Vamos a intentarlo Otra vez Oh, no ¿Ya quieres agua? Ay, yo no tengo nada para ti, gatito. Ya mismo. Estarán otros jugadores. ¿Sabías que las plataformas se mueven? Ten cuidado. ¿Para qué? Ay, aquí estoy. ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? Corre, 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 corre. La música, la música. Sí, sí. Ya estoy ganando. Sí, sí, ya estoy ganando. Voy a quedar en tercero. Voy a quedar en cuarto, tercero, no sé. No sé, creo que voy a quedar. No, algo no fue, ni yo no. Ay, no, la música. Ay, ay, por favor, por favor, por favor. Ay, déjenme su plataforma. Ay, no. Ay, no, 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 no. Ay, no. Ay, alguien se está haciendo como yo. Pero sin, pero sin sin 61. Ay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye, bye!